precisamente en el momento que estás viviendo querido artur el colorido mundo infantil la primavera de la vida se desvanece en el nuevo mundo que se abre ante ti aún no sabes orientarte vacilas y no sabes muy bien a qué lugar perteneces todo eso cambiará tu malestar desaparecerá y vivirás alegre y con ganas